Te traigo la mejor manera para utilizar unos filtros en Warzone y mejorar todos los puntos oscuros que hay dentro del mapa Independientemente si tienes tarjeta gráfica AMD, NVIDIA, Intel, aunque nadie uses No importa que tarjeta gráfica uses, vas a utilizar este programa Abajo en la descripción del video te dejé dos enlaces El primero es el link de descarga de este programa que se llama DWM LUT Y el segundo es un link de descarga de un documento donde vas a encontrar una serie de filtros Entonces en el primer link de descarga nos vamos a ir acá a esta página de GitHub Donde vamos a encontrar básicamente este link de descarga acá abajo que dice descargar la versión más reciente Esta versión funciona para Windows 11 Si en caso tal cuando encuentres algún error ves que no te deja descargar esta versión Puedes descargar esta de acá que es la original Que esta debería funcionar también para Windows 10 sin ningún tipo de inconvenientes Entonces lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí abajo para poder descargar la última versión Descogemos donde la vamos a guardar En mi caso tengo una carpeta llamada filtros en mi escritorio y ahí es donde lo voy a guardar Acabo de aclarar, acá como pueden ver me encontré una amenaza de Windows Defender Es algo normal ya que estos son programas de instalación y vienen desde un repositorio de código abierto que es GitHub Lo que puedes hacer fácilmente es irte acá a la configuración de Windows Defender Y en donde dice configuración de antivirus y protección contra amenazas Le das a administrar configuración y la puedes desactivar Te aseguro que no hay ningún problema con el archivo, no contiene ningún virus ni nada Simplemente es por seguridad de tu equipo que Windows Defender hace este tipo de acciones Una vez lo descargues lo puedes volver a activar si quieres Ahora en nuestro segundo punto lo que vamos a hacer es que vamos a descargar todos los filtros Lo vamos a dar aquí en este documento de Drive, lo descargamos E idealmente lo guardamos también dentro de la misma carpeta donde vamos a guardar el instalador del DWM Una vez ya con nuestros documentos descargados lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a extraer el documento de Release Que es el DWM LUT que acabamos de descargar Y lo mismo vamos a hacer con esta carpeta que está comprimida que se llama AW Modern Warfare 3 Shadow Seer Al abrirla vamos a encontrar estos documentos .cube que básicamente es una configuración de color preestablecida allá Por facilidad la pueden copiar y la pegan dentro de la carpeta de Release donde está el DWM LUT Así los van a encontrar de manera mucho más fácil Una vez ya tenemos todos estos documentos acá simplemente podemos proceder a abrir el DWM LUT Le damos que sí porque nos va a pedir acceso como administrador y vamos a tener esta ventanita de acá En mi caso como pueden ver me salen dos pantallas porque yo uso dos monitores Si tú tienes una sola pantalla pues solamente te va a aparecer una y si tienes dos o más monitores Asegúrate de que escojas siempre el que está en la posición 0.0 ya que ese es nuestro monitor principal Yo la acabo de reiniciar para que me quede igual que con ustedes ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro monitor principal el que está en la posición 0.0 Y acá donde dice SDR LUT vamos a darle Browse Que vamos a buscar los filtros que acabamos de descargar ¿Cierto? Los tenemos en esta carpeta digamos que son estos cinco que están acá Si aquí es un poco a gusto personal que tipo de filtro te guste más que el otro ¿Si? Por ejemplo a mi ya yo sé que este de SuperSat Shadow Circuit me gusta Porque es un filtro super saturado que realza bastante los colores y elimina las sombras también Todos estos por lo general te van a eliminar esos puntos oscuros especialmente dentro de los edificios Ya que tienen un balance de negros y blancos bastante bueno que precisamente realce esos puntos más oscuros Este por ejemplo de Shadow Only es uno que no te toca para nada los colores Simplemente realce esos puntos oscuros y ya A mi me gusta el de SuperSat por lo que le voy a dar doble clic y ya lo tengo acá ¿Si? Lo único que me toca hacer es darle clic y aplicar En mi pantalla ya yo veo que se hizo el cambio de color Posiblemente ustedes no la ven porque lo estoy grabando desde OBS Y tendría que aplicarle el filtro de color también en el OBS Entonces si me dan un segundito se vería algo así Aquí pueden ver la diferencia Esto sin el filtro, con el filtro, sin el filtro, con el filtro Y si así lo ven en Windows créanme que dentro del juego se ve mucho mejor Por eso te voy a estar dejando aquí en el fondo de mi video Unas capturas del juego de cómo se ve con estos filtros aplicados Y de paso te voy a explicar si tú eres streamer, si eres creador de contenido Y quieres que tu público vea estos filtros o que vea la pantalla tal cual como tú la ves Pues te voy a mostrar un poco acá en OBS como sería el proceso Lo único que tengo que hacer acá en OBS básicamente es irme a mi screen capture, mi game capture Lo que tenga yo para capturar mi pantalla como tal Y le voy a dar clic derecho y filtros Acá en filtros ya yo lo tengo creado pero digamos que lo voy a eliminar Y simplemente le voy a dar crear un filtro y le digo aplicar loot Aplicar loot, aceptar y voy a buscar la ruta de este filtro loot Que básicamente son los filtros que acabamos de descargar Entonces en mi escritorio tengo la carpeta de filtros Y aquí le puedo poner el supersat shadowcirc.cube Y listo, aquí como pueden ver ya se ve dentro de mi pantalla que tengo aplicado el filtro Además si también quieres saber cómo configurar el sonido de Warzone para escuchar todos los pasos de los enemigos Dale click a este video que te está apareciendo justo aquí Nos vemos en el próximo video y no te olvides suscribirte a mi canal para más contenido como este Chau chau